El concurso de pintura Ventanas al Arte y al Moscatel visualizará la dimensión cultural de la Uva Pasa de la Axarquía. La Mancomunidad de la Axarquía colabora en este certamen organizado por la Asociación Moscatel. También cuenta con el apoyo de la marca Sabor a Málaga, de la Diputación Provincial de Málaga, de los ayuntamientos de Almachar, El Borje, Iznate y Moquilinejo, y también de la Unión de Cooperativas Pasera de la Axarquía, Ucopasa y DIMOVE. Habrá tres premios dotados, el primero con 2.000 euros, el segundo con 1.500 euros y uno especial del público con 1.000 euros. Esta convocatoria que hacemos desde el área de comunicación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa de Sol, la Axarquía, para presentar este concurso de pintura Ventanas al Arte y al Moscatel, que organiza la Asociación Moscatel, y en el que intentamos colaborar desde la Mancomunidad junto con los ayuntamientos participantes también. Dentro de las acciones que lleva a cabo la Asociación Sipan, como saben, engloban a los ayuntamientos de la Comarca de la Axarquía, que participan en este proyecto de la Uva Pasa Moscatel, pues hemos considerado que esta ha podido ser una acción muy interesante, una acción que participan varios ayuntamientos, también empresas privadas y asociaciones, y que entendemos que va a ser un antes y un después de lo que es la Uva Pasa Moscatel de la Axarquía. El motivo principal del concurso, que los datos principales se los dará Juan Gámez, presidente de la Asociación Moscatel, que tiene más detalles sobre las bases que se han elaborado para llegar a cabo este concurso, pero como digo, el motivo principal va a ser nuestra Uva Moscatel de la Axarquía. Pues queremos, simple y llanamente, que el gran público que asiste a las fiestas importantes de los cuatro pueblos, que se asomen a ver el Moscatel, que se asomen a esos cuadros como si fueran ventanas, donde puedan ver nuestra realidad del Moscatel, donde pueda haber faena, puedan ver costumbre, puedan ver lo que los artistas quieran plasmar. Eso es lo primero. Y luego después, que se asomen al arte, que no solamente en una fiesta es jolgorio y es comer y tal, sino que haya también una ventana para asomarnos al arte de la pintura. Y, por último, que quede que cuando alguien busque cuadros de Pasa, no les pase como nos pasaba a nosotros, que no encontramos prácticamente nada más que a un pintor como Erebaristo, que había pintado sobre Pasa, que en el futuro haya muchos cuadros que hablen de las Pasa y de las costumbres de las Pasa. Y otro, para mí, me supone mucho como artista, de que varios ayuntamientos se unan y acudan y apoyen un poco al arte, a estos chicos jóvenes que realmente ponen de verdad su afán y su forma de interpretar el arte.